¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Craft Palace Chavos, el día de hoy les traigo tres semillas super epiquísimas Bueno, dos no tanto, una sí Para que pues puedan jugar este juego que hace poco se dio la luz Y que pues yo apenas me voy a esperar, me voy... Ay, ando muy menco hoy Apenas se va, me voy... ¡Ah! ¿Cómo sea? Vamos a hacer las semillas, chavos Y pues la primer semilla, quiere decir... Ay, yo, ¿qué quiere decir? No, se llama... Papaya Papaya, así como lo escuchan, chavos, una fruta super rica Y pues creamos el mundo Nos va a mandar directamente aquí Aquí a este lado recóndito Pero, si volteamos, ¿dónde está? Creo que es para allá No, aquí hay unas setas Pero aquí hay una aldea, no la veo, no la veo Oh, ahí está Aquí está, chavos De este lado Y pues bueno, como verán, no es una aldea sencilla Pero está bien construida Y pues tenemos muy buena vista De un lado para otro Ahí tenemos un cacho de lo que es pantano Podría seguir habiendo pantano Por aquí tenemos cuevas Por aquí tenemos, pues, el castillo Falterrería, por eso no está tan grande Pero pues aún así está muy rifado De este lado tenemos un como bosque Y más aparte, pues allá tenemos las setas Y pues bueno Esta sería la semilla papaya Papaya Vamos con la otra semilla, chavos Rápidamente No sé si el juego esté lento O el que esté lento es en mi celular Pero bueno, lo acabo de descargar hace como Unos tres minutos Entonces no creo que sea el juego Vamos por la otra semilla Que se llama Piñas Sí, jóvenes Piñas Se llama Piñas Así como lo escuchen Y así mismo Escribanlo Piñas Y pues igual nos va a entrar directamente A Una aldea Pero pues por aquí como verán Tenemos unas cuevas Subterráneas Dentro de unas montañas Bien épicas Y pues ustedes se pueden venir por acá Y aguas con los zombies Obviamente Están protegidas Porque más acá adentro Hay como unos spawneadores Pero hasta acá abajo En creativo No te salen Pero en pacífico Ahí se te salen Por aquí le cavas Y vas más para allá abajo Y pues ya Vamos por acá Para que les enseñe la aldea Lo bonita que está Aquí está Vale, hay otra cueva Entonces Aquí tenemos lo que vendría siendo la Aldeita Que igual está algo chula Y pues tenemos aquí este río Con esa como lagunita Tan bonita ahí Que estaría muy bien hacer nuestra casita Por ahí, ¿no? O sea De ese lado Y pues acá está la aldea Está alumbrada Tenemos lo que es el castillo Tenemos lo que es la herrería Que la herrería está por aquí Y pues Oh no, no, no Creo que no es herrería eso Entonces, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver rápidamente ¿Qué es esto? Que no es herrería Uy, disculpen Es que no me acostumbro a estos mandos Oh no No es herrería, chavos Pero de igual forma Está muy padre Y no brinca No huele esto Y pues por ahí tenemos Esas otras montañas Tan raras Que se alcanzan a ver Y pues vamos con la otra semilla Ay, 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 ay Creo que el juego está muy lento El juego está muy lento Chavos Creo que me hice a volar Porque está súper caliente Pero vamos Esta semilla Es la que les decía Que tengo por acá anotada Ay, discúlpenme Es que estoy en mi cameta Me voy despertando Como buen mexicano Y pues bueno Aquí está En mi libro de anotaciones De semillas Mi tesoro secreto Ponemos los números Y ponemos Y tecleamos Menos Uno, tres Uno, tres, siete Dos, tres Cero, tres Siete, cinco, tres Le damos Crear Infinito No importa el nombre El nombre se lo pueden poner Ustedes si quieren De lo contrario Pues así está chulo Y pues bueno Aquí está Aquí está Aquí está Tenemos por acá De este lado Buena Fuck you Tenemos por acá De este lado Lo que sería La isla de Sierta Y por este otro lado Tenemos este bioma Y si damos la vuelta Para acá De este lado Tenemos la 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 Me equivoqué De semillas Chavos Puse la Equivocada La pongan Esa Bueno pero esta Si la quieren Esta tiene muchas cuevas Ahí en la En el desierto Pero se me hizo algo aburrido Entonces me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Y vamos a poner Menos Ochenta Ciento Dieciséis Cero Cinco Ahí voy Nueve Tres Perfecto Le damos Crear Y pues nos va a Aventar directamente Al mundo Chavos Nos va a Aventar directamente A esta bonita Aldea Que está por aquí Que aquí Ya encontramos Lo que vendría Haciendo la herrería Al castillo A las casas Y el edificio Y pues por acá De este lado Encontramos Un bioma De hongos De setas Que está muy bonito La verdad Si quieren Seguir explorando Más adelante Hay desierto Y de este lado Hay un bioma Como de Tierra naranja Y pues esta sería La aldea Chicos Por aquí Vemos que Hay Un de este De lava Que ya está Haciendo que se queme La pinche Herrería Pero pues por aquí Tenemos lo que es La herrería Oh Es que está abierto El de ese De la lava Y pues por aquí Ya nos estamos quemando Dentro de la Caja de cofer Tenemos Uno de hierro Once tintas negras Tres de obsidiana Una espada Tres bolellos Y una manzana Y pues tú quieres Aquí vigilándome Ya pues esto Ya está valiendo Más que nada Vamos a intentar Arreglar este Ay por qué me agacho Vamos a intentar Arreglar este caos Vamos a ponerle Por aquí Por aquí Para que no se queme Nuestro cofrecito Y vamos a intentar Apagar por acá esto Porque si no Vamos a hacer que Esta aldea se queme Y pues nos va a valer Chetos Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Uy voy destruyendo En lugar de arreglar Y pues definitivamente Quiere morir al diano Au 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 Ahí está Perfecto Apagamos el fire Apagamos el fire Y pues Esta sería la aldea Mi gente Sería la aldea esta Tan bonita y tan preciosa Sería esta aldeita Y pues bueno chavos Por ahí bueno Sería este Agradecerles Y comentarles Que pues voy a seguir Subiendo videos Estoy subiendo videos Todos los días Y pues darles las gracias A la gente chilena A esas bonitas Personas de allá de Chile Que me han estado viendo En gran cantidad Pues muchas gracias Ya sé que por ahorita Pues tuvimos una Como baja en el canal Porque pues Me desaparte mucho Los dejé muy abandonados Pero pues Con esfuerzo Y con tiempo Creo que podemos Voler a ser la misma familia Que éramos Y bueno Muchísimas gracias Igual a todos Los que se han suscripto A todos Los que dejan Su like Y a todos Los que comentan Muchas gracias Probablemente Esté saludando Algunas personas Después de este video Y pues bueno Igual quiero que Me sugieran Que contenido Quieren Porque pues Estoy dispuesto A traerles Un poco de cada cosa Ok Si llegaron Hasta esta parte Del video Les pido que den Su manita arriba Que se suscriban Si aún no lo han hecho Y Que se alimenten bien Y que se cuiden Sale chavos Que tengan un excelente Fin de semana Porque ya me da Fin de semana Mexicanos Más en sus países Y pues bueno Chao